Soy antropóloga, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y pues tengo una hija de casi nueve años y pues me dedico a hacer antropología en una ONG dedicada a la conservación de los recursos naturales de nuestro país. Estamos en un país con un contexto social bien interesante, tenemos muchas desigualdades, tenemos la historia del colonialismo y todo esto y creo que la antropología lo que ha hecho es permitirme ver esas realidades desde otras miradas, ¿verdad? Como poder tener una perspectiva un poquito más integral sobre el contexto en el que estoy viviendo. En general en lo que hago creo que uno de los retos más grandes es saber cómo traer balance entre los recursos naturales y la vida humana, ¿verdad? Entonces como que la conflictividad por tierras, los incendios, todas las problemáticas ambientales que son un reto de comprender también pero también cómo a su vez todo está como amenazando digamos a los medios de vida, ¿verdad? Entonces cómo podemos hacer que estos medios de vida sean resilientes, sean fuertes y que puedan seguir sosteniendo la vida humana. El Parque Nacional Sierra de Lacandón presenta unos retos y particularidades bien interesantes, ¿verdad? Porque digamos que fue declarado un área protegida cuando ya había gente viviendo adentro del área protegida. Entonces con estas comunidades se logró llegar a hacer unos acuerdos de permanencia, ¿verdad? Que ellos pues son reconocidos legalmente por el Estado con esas tierras, ¿verdad? Y pues el trabajo que nosotros hacemos es como tratar de apoyar a que estas personas puedan desarrollarse sosteniblemente, ¿verdad? O en armonía con la conservación de los recursos del parque. Entonces lo que buscamos es como ese equilibrio del sistema humano ambiente, ¿verdad? Entonces he estado inmersa con disciplinas muy diferentes, ¿verdad? Como agronomía, ingeniería ambiental, biología y disciplinas como, sí, digamos, muy diferentes a la antropología, ¿verdad? Entonces creo que de por sí algo que me costó mucho fue hacer ver que mi trabajo era igual de importante que el de cualquier otro especialista, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo cuando trabajé con las mujeres, pues lo que hice yo fue identificar las barreras que ellas tenían para acceder a una participación plena dentro de estos proyectos de gestión ambiental, pues identificar esas barreras, no solo a través de entrevistas, sino ir triangulando, ¿verdad? Con otras informaciones como con estadística. Entonces como que lo que sí me pasó fue que a la hora de presentar resultados, por ejemplo, me cuestionaban mucho dónde estaba la evidencia, ¿verdad? O por qué esas entrevistas eran importantes o por qué tenía que hacer yo tanto trabajo de campo. Y creo que sobre todo es eso, ¿verdad? Es como la falta de conocimiento de que esas son las herramientas que tenemos los antropólogos y antropólogas para poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y hacer la investigación, pues el tipo de investigación que hacemos, que más que todo es una investigación cualitativa, que no por eso deja de ser una ciencia importante y valiosa, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí lo que quería como representar es que tanto en la ciencia como en la gestión del medio ambiente, las mujeres muchas veces hemos estado fuera. Entonces mucho de mi trabajo tiene que ver con cuestiones de género, ¿verdad? Con hacer ver y valer los derechos de las mujeres adentro de los proyectos medioambientales y que ellas también puedan participar en la toma de decisiones importantes sobre los medios de vida en los cuales ellas viven, ¿verdad? Un poco más a nivel de sueño personal, seguir construyéndome, ¿verdad? Como, pues como tengo una hija, ¿verdad? Como un modelo de una mujer científica, ¿verdad? Como mostrar que habemos mujeres haciendo este tipo de ciencia, ¿verdad? Y haciendo aportes importantes a nuestra construcción de conocimiento. Un conocimiento, pues que esté situado, ¿verdad? Pero un conocimiento comprometido, sí, comprometido con nuestra especie, ¿verdad? Y con nuestros derechos y con el bienestar también, pues del planeta, ¿verdad? Y con nuestros derechos y con nuestros derechos. ¡Gracias!